Música Invitamos a sala al magistrado ministerio público José Ramón Santos Siri Música Invitado, buenas tardes, bienvenido. Le recordamos que tiene cinco minutos de exposición libre. Terminados los cinco minutos, pasamos a la tanda de preguntas de hasta 15 minutos. Si alguna pregunta le resulta molestosa, se puede abstener de responderla. Puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Antes que nada, agradecer a Dios y a ustedes que nos brindan la oportunidad de comparecer en el día de hoy a postular precisamente por alcanzar una posición de juez en nuestro más alto tribunal de justicia, la Suprema. Señor presidente de la República y presidente del Consejo, demás miembros de este honorable Consejo Nacional de la Magistratura, que nos habla el licenciado José Ramón Santos Siri, es oriundo de la provincia de La Vega, egresado de la Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago, hoy Pucamayma, en el año de 1987, especialidad y maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Castilla-La Mancha, especialidad en Derecho Procesal Penal de la Escuela Nacional del Ministerio Público, en la que hoy nos encontramos pues también cursando una maestría de Derecho Procesal que está bastante avanzada. Varios diplomados en ciencias jurídicas que tienen que ver, Derecho Laboral, ciencias tecnológicas, congresos y seminarios varios, que aunque no aparecen en la hoja de vida por no tener el respaldo titular, podemos mencionar entre ellos congresos internacionales contra delincuencia organizada, narcotráfico y terrorismo, en la que tuvimos la oportunidad de participar junto al magistrado Fran Soto y al magistrado Radamés Jiménez en la primera ocasión que se celebró ese congreso aquí, y también representamos al país junto a otro compañero miembro del Ministerio Público en el segundo congreso celebrado en Ciudad de Panamá. Para el año de 1998, fuimos designados fiscalizadores del juzgado de paz del municipio de Jimabajo, La Vega, donde pues tuvimos una experiencia de un año aproximadamente, porque fue de manera interina ante la ausencia temporal del titular de esa oficina. A partir de ahí, pues, nos designaban esporádicamente para el conocimiento de algunos casos como jueza 2 de la Cámara Civil y Comercial de La Vega, que dada la escasez de jueces que en ese momento se vivía en el país, pues, haciendo acopio del mandato de la Ley de Organización Judicial, la Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega, nos designaba para conocer de esos casos que la titular de la primera Cámara Civil no podía conocer por algunas incompatibilidades. Así nos iniciamos en el sistema de justicia y en el año de 1993 fuimos designados como juez de la Corte de Apelación Civil y Comercial de La Vega, tribunal recién creado, el que fuimos, pues, juez iniciador. Luego, en el 98, fuimos designados procurador general de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Monte Cristi, siendo para esa ocasión procurador general de la República, el honorable magistrado, presidente de la Suprema y miembro del Consejo, magistrado Mariano Germán. Allí, pues, hicimos nuestra labor cumpliendo específicamente con la organización y la regularización de la función del Ministerio Público en esa demarcación que había entrado en una situación de un tanto difícil de conflictividad y cuando salimos de ahí, gracias a Dios, pues, los problemas quedaron resueltos y cumplimos la misión encomendada. En el 2004 fuimos designados procurador fiscal titular del Distrito Judicial de La Vega, donde nos correspondieron las responsabilidades de dejar una impronta, si se quiere, bastante novedosa para ese momento, pues, tuvimos allí la responsabilidad de poner en ejecución lo que es hoy la Fiscalía de Violencia de Géneros que solamente existía para el Distrito Nacional y Santiago. Me he traducido en el tiempo vencido, pero puedo hacer uso de dos minutos adicionales para cualquier asunto de interés que le quede pendiente. Gracias, señor presidente. Bien, ya entonces, a partir de ahí fuimos designados a partir del año 2011 en la Procuraduría General de la Corte de Apelación de Santiago, donde hasta estos momentos desarrollamos nuestra labor llevando más de 20 años de servicio en los diferentes estadios que he mencionado en el sistema de justicia, por lo que entendemos que aquí la estamos, pues, la experiencia, el conocimiento profesional y ético como para poder desarrollar una labor como la sociedad demanda ante nuestro más alto tribunal de justicia, la Suprema, y en esa virtud nos ponemos a su disposición. Muchas gracias, magistrado. Preguntas. Magistrado Fran Soto. Magistrado Sirín, me gustaría que usted nos diga cuál es su opinión con respecto a la medición de la pureza de la droga que se ocupa, que ocupa Inclina, así solamente analiza si es droga o no, ya que, usted sabe que la materia de 5088 es, según el peso, es la sanción. ¿Su opinión en cuanto a la pureza? Bueno, ciertamente nuestra legislación no se refiere a la calidad de la droga para penalizar, para sancionar. Basta con que hayan trazas, basta con que el material que se analiza en el INACID dé positivo a la presencia de una sustancia controlada para violentar la ley en ese sentido, aplicarla. Para nosotros, como jueces, en el hipotético caso, estaríamos, pues, atados a lo que es el mandato de la ley, pues el juez penal es un intérprete de la ley y en ese sentido tiene que aplicarla. Paliza. Buenas tardes. Buenas tardes. En el año 2009, aproximadamente, usted se ha subido a conquistar la ley. Correcto. ¿Me pudiera decir, en realidad, en virtud a qué se dio esa sustitución, los motivos que invitaron a que usted fuera sustituido? En el 2009, nosotros aspiramos a la precandidatura de diputado por la ciudad de La Vega y solicitamos la licencia correspondiente, entendiendo que era justo hacerlo, no porque fuese obligatorio en justicia, de acuerdo a la ley, pues, no aspirar o separarnos del Ministerio Público. ¿Por qué decimos que lo hicimos por responsabilidad? Es en el 2010 cuando se vota la Constitución de la República que consagra la participación del Ministerio Público y prohíbe su participación en política partidaria. Y es en el 2011 que se vota la ley 133-11, Estatuto del Ministerio Público, que también prohíbe la participación política del miembro del Ministerio Público. De manera que en aquel momento nuestra designación, si se quiere, era provisional. Así lo decía nuestro decreto, incluso. Gracias. No más preguntas. Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias.